Hola que tal, buenas tardes Un fuerte abrazo a todos los que se han suscrito a nuestro canal Denle like, compartan, nos sigan compartiendo Se los agradecemos muchísimo Suscríbanse a los que no se han suscrito Y compartan estos videos Activen la campanita para que les lleguen las muy buenas oportunidades que tenemos Para casas en venta, en renta Y de igual manera en terrenos Un saludo y un abrazo Hola que tal, buenos días Les traigo una oportunidad de casa en Atatlauca, Morelos Ya tiene su alberca, son tres recámaras, zona de hamacas Una excelente, excelente oportunidad de propiedad La verdad es que me sorprendió lo bien construida que está Y no escatimaron meterle buenos materiales y muy buenos materiales Muy buena cantidad de materiales La verdad es que es una oportunidad Este lo tengo en venta O lo tengo en permuta igual Alguna permuta con algún terreno O alguna propiedad en Tepoztlán En las orillas podría ser En las orillas de Tepoztlán Pero la permuta sería en esa zona La alberca está genial Está su palapa Con sus asadores Está padrísima esta propiedad Muy muy bien construida En la parte de arriba está la zona de hamacas Nosotros lo vamos a checar Sus asadores, tiene su horno Su asador, su lavabo Está muy padre La verdad es que está hecha muy buena conciencia esta propiedad La alberca está genial 5 por 10 Tiene de ancho por largo Y de profundidad tiene unos 60 aproximados La verdad es que la alberca Lo único que nos falta es forrarla En cuestiones de meterle Ya sea un veneciano O se le puede meter este Un azulejo En color azul también O verde Aquí la construcción Ahorita la vamos a checar Vean esta parte de construcción La verdad es que Tiene la capacidad Para soportar otros 2 o 3 niveles Sin problemas Es una construcción muy muy bien Hecha Con muy buenos materiales Aquí necesitamos Bueno ya nada más darle puros acabados En cuestiones de Ya sea que quieran repellados O ese tipo rústico Los pisos Puertas y ventanas La verdad es que estamos en un 80% De adelanto con esta propiedad Es muy poco lo que le hace falta para terminarla Tres espacios de recámaras De muy buen tamaño Esta parte puede ser Lo que viene siendo Esta es una de las recámaras Perdón Ahorita vamos a checar lo que es Salita, cocina, comedor Vean nada más El tipo de construcción Genial que tiene Se la recomiendo Y recuerden que también puede ser una permuta Para algún terreno En Tepoztlán En Tepoztlán Este ya tiene su alberca Esta es otra recámara Ahora lo vamos a checar De muy buen tamaño Y a muy buena altura Para los calores ricos de aquí de Morelos Está excelente Excelente que está la propiedad Son pocos detalles Lo que le hace falta Y la verdad Vale la pena Muy bien construida Muy muy bien construida En esa parte del fondo Puede ser la cocina Salita, cocina, comedor Este es el área de lavado Tiene un baño completo El espacio de un baño completo Es el área de lavado Vamos a checar lo que es Este es el baño Un baño completo Su área de regadera Y la palapa Con su alberca Está genial Está muy muy padre Esta propiedad Una gran oportunidad Un millón cien Esta propiedad no pasa Para crédito hipotecario Tendrá que ser en efectivo Es una Tenemos escrituras privadas En esta parte Una de las grandes ventajas Es que ya la podemos elevar A escritura pública Este es el área de la sala Y el comedor En esta parte del fondo Viene siendo lo que es la cocina Está muy muy padre Recomendable al cien por ciento En venta esta propiedad Espacio para unos cuatro autos Sin problema Jardín Palapa Y alberca Nada más esta alberquita Ya Construirla Pues si nos anda saliendo Alrededor de unos Trescientos cincuenta mil Cuatrocientos mil pesos Este Ya terminada Y la verdad es que ya está avanzada Muy buena Muy buena construcción Esta es la zona del chapoteadero Y la alberca profunda Excelentes Excelentes oportunidades Con nosotros Esta es la zona de hamacas Ahí arriba Ahí arriba tenemos lo que viene siendo La zona de hamacas Muy padre Es un mirador genial Ahorita vamos a checar en esta parte El mirador Para ver como se ve en esta parte A ver Esta Estamos en la parte De un costado de Atlatlaucan Esta partecita de terracería Ahorita la vamos a checar A cien metros Tenemos ya lo que es Este Pavimentado Hasta la salida A la carretera Esta es la zona del Hamacas En losa Esta es una de las grandes Ventajas De construcción O se pueden hacer otras Recámaras ahí Sin problema Ahí está nuestro Chapoteadero Y La alberca Una de las grandes ventajas Es que a un costado Tenemos un terreno Que también lo están vendiendo Lo podemos conseguir Para ampliar la propiedad Y hacerla un poquito Más grande 325 metros De terreno Y 150 metros En construcción Un millón Cien mil Oportunidad Esta es la parte Que les comentaba De la calle Aquí ya van a Pavimentar esta parte Pero De ahí Hacia adelante Está todo Todo Pavimentado Hasta La carretera Federal Cuernavaca Perdón Cuautla Chalco La salida Meca Meca A sus órdenes Saludos Y buenas tardes Chalco 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 Chalco